Un reclamo de más de dos décadas entre los habitantes del Consejo Popular de Rancho Luna deberá resolverse cuando concluyan esta planta de filtros. Hasta su obra civil llegó la viceprimera ministra de la República, Inés María Jean Manguao. Siete kilómetros de tuberías desde el cercano río Arimao conducen hasta aquí el líquido, que beneficiará a unos 4.000 pobladores y tres hoteles en esta zona costera de Cienfuegos. Transformadores, hoy deficitarios en el país, comentó, retrasarían la terminación de esta obra de aproximadamente 30 millones de pesos. Y después tratar más adelante de ver cómo, si no compensa un equipo de bombeo, aunque sea, buscar una fuente de energía para que pueda funcionar permanentemente, porque si no hay que buscar un grupo electrónico. Porque, fíjense, cuando ya eso se termine, que empiece a funcionar, tiene que tener estabilidad. Si no, las personas van a decir, bien, correcto, empezó a trabajar, escobita nueva barra bien y ya se rompió. Y el impacto va a ser positivo, pero tiene que perdurar en el tiempo. Todo lo que hagamos, tenemos que incorporar el tema de transformación energética. Y además es una política del país. Acompañada por el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez Rodríguez, llegó a otras inversiones por acometer. La sustitución de 1,2 kilómetros de tuberías en mal estado, que completarían la tercera etapa de las obras de la conductora de Amuní. Los trabajos deberán solucionar salideros como este, eliminando fallas en el abasto al reparto de Pueblo Grifo, el más afectado en la ciudad capital. En el itinerario nocturno de la visita de gobierno a Cienfuegos, la viceprimera ministra examinó el programa de Estado Color Cubano, junto a artistas, intelectuales, investigadores, representantes de la sociedad civil, para enfrentar la discriminación por color de la piel y origen étnico. La librería Dionisio San Román acogió el encuentro en el que el ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau, reflexionó sobre la necesidad de intencionar este programa de igualdad racial en la política de cuadros del país. Porque hay una desventaja histórica, porque son los que más han sufrido. La revolución creó condiciones para todo, pero aún hoy, y sobre todo ahora, en un momento de dificultades económicas tan profundas como lo estamos pasando, salen a flote, salen a flote esas desventajas. Capacitar, enseñar, naturalizar este propósito en toda la sociedad fue la encomienda de este diálogo en Cienfuegos. Ismari Barcia, Notisur.